Señor, te adoramos, queremos decirte que te necesitamos, que eres nuestro todo, que nuestro ser necesita de tu presencia para poder caminar. Gracias Señor, por tu sacrificio en esa cruz, te amamos. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti, para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir. Y todo es por ti, mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti, para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez. Te necesito. Te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí, si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, quédate, Señor, cerca de mí. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti, para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará. Si tú no estás, si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez. Te necesito. Te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. 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 Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez, otra vez. Te necesito, ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito, nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Te necesito.